Ya empecemos a gritar y comencemos, ¿te parece, Dani? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos, y muchas gracias por participar en esta tercera versión del ciclo de conversaciones sobre la imaginación. Esta es una iniciativa que busca indagar en las distintas maneras en que se ha organizado esta facultad humana de imaginar y que surge de nuestros proyectos con Daniela Picón, nuestros proyectos de investigación, que ambos convergen en esta facultad de la imaginación, del proyecto de Daniela en la Universidad de Chile sobre William Blake y Carl Gustav Jung, y el mío en la Universidad Alberto Hurtado sobre la imaginación visionaria en la colonia. El propósito de este ciclo es que precisamente podamos conversar, es un ciclo de conversaciones, ¿no? Por lo que aquí nuestras invitadas muy amablemente también nos han dicho previo a que empecemos aquí, que también si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo mientras también estén exponiendo, ¿no? Entonces, la manera en que quizás podríamos ordenarlo es, para no llegar y quizás abrir un micrófono, poner, levantar la mano, con la función levantar la mano aquí de Zoom, o bien escribir en el chat el comentario que tengan si no lo quieren decir, o decir, me pueden abrir el micrófono, ¿cierto? Como para poder hacerlo. Pero la idea justamente es que podamos conversar en torno a los temas que nuestras ilustres invitadas nos vayan planteando hoy día. Entonces ahora, Daniela va a presentar a Valentina y Bernarda, que hoy día nos vienen a hablar de un particular personaje de la historia de nuestro país. Gracias, Jiménez. Sí, voy a presentar brevemente a Bernarda y Valentina, que nos acompañan hoy día. Bernarda Urrejola es profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Somos colegas. Es profesora de teoría literaria y literatura colonial. Y sus temas de trabajo son la retórica sagrada, la escritura de monjas, sermones, y las relaciones entre el mundo religioso y el poder político. Valentina Arriagada es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, Convención en Literatura por la Universidad de Chile. Actualmente es candidata al Magíster en Literatura por la misma Casa de Estudios. Su tesis de pregrado la dedicó a la investigación sobre la prosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Y durante el posgrado ha profundizado en el fenómeno de las escrituras de monjas, durante el siglo XX en Chile. Yo quisiera destacar algo muy interesante antes de seguir. Es que, claro, tenemos a Bernarda y Valentina, que son profesora y estudiante, que van a dialogar hoy día con nosotros sobre una investigación muy sugerente, que está además en curso. Está muy viva. Junto con Jimena los incentivo, entonces las incentivo a participar. Y vamos a partir por dar un breve espacio a Bernarda y a Valentina. Ellas quieren exponernos algunas ideas antes de seguir con la conversación. Gracias y agradecer la presencia de todos y todas. Y especialmente, ya se los dijimos, ¿cierto? Antes de empezar a Bernarda y a Valentina. Pero lo reiteramos, muchas, muchas gracias por estar aquí hoy día. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar a conversar sobre Juanita Fernández. Y decimos Juanita Fernández porque nos interesa desde que era Juanita Fernández, antes de ser Teresa de los Andes, ¿no? Teresita también de los Andes. Este es un trabajo que está en curso, sin embargo, lleva bastante tiempo. Partió por el interés de Valentina, por los conventos, ¿cierto? La escritura de monjas, ese fenómeno que es la escritura conventual, que es muy particular, en el cual yo tengo cierta experiencia en el mundo colonial, no tenía la experiencia de una monja contemporánea. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que de monja, la escritura propiamente tal de monja, es algo, más bien un problema literario, que un tema resuelto en Juanita Fernández. Y eso es lo que vamos a presentar hoy, en la medida en que ella, los escritos que tenemos al alcance son previos a que fue monja, y ella fue muy poquito rato monja y murió. La discusión que hay que dar en qué medida hay una construcción discursiva, o una voluntad, o una intención, de transformarse en esa monja, ¿cierto? En esa santa, incluso lo va a decir ella, lo vamos a ver, a través de esa escritura. Y tiene muchos escritos interesantes, de diversos tipos, que no siempre se ven reflejados en el conjunto como más clásico que se tiene de sus escritos, que es diario y cartas, como lo va a mostrar Valentina. Entonces, la investigación de Valentina muestra cómo ella fue a los documentos originales. Y eso es mucho más interesante aún que este armado, y les vamos a mostrar el fenómeno literario, también que a nosotros nos interesa, de cómo un editor, con una necesidad, voluntad o anhelo de construir la escritura de una santa, escritura santa, ¿cierto? Hace un corpus también, que es una selección, que deja cosas adentro y deja cosas afuera. Y eso es un fenómeno súper interesante desde el ámbito literario también. Por eso esta presentación se llama una santidad imaginada a través de la escritura, porque es Juanita que se imagina a sí misma siendo santa, y son sus editores que también le imaginan santa, y para ello construyen una edición determinada de sus escritos. Y esa imaginación, lo entretenido, es que lo logran, porque Juanita Fernández hoy en día es santa para la Iglesia Católica. Entonces, es una voluntad que se cumple. En estos tiempos de deseos insatisfechos y neurosis por aquello, se cumple su deseo, y eso es genial. Cómo ella imagina su santidad y la logra. Eso es lo que veremos hoy día, entonces esperamos que le guste, y que nos pregunten lo que sea necesario. Esto es una conversación que siempre tenemos con Valentina, así que mientras más hablemos, mejor. Y le doy el pase ahora a Valentina. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Como comentaron Daniela Jimena y la profesora Bernarda, la presentación se llama Juanita Fernández Solar, santidad imaginada a través de la escritura. La profesora Bernarda, efectivamente, es una investigación que está en curso, es parte de mi tesis de magíster, así que actualmente la estoy disfrutando y la estoy padeciendo al mismo tiempo. Así que la idea es que, en el fondo, yo entregarles un relato también de cómo ha sido mi investigación, desde qué punto partimos, con qué tipo de problemas o con qué tipo de curiosidades nos hemos ido encontrando en el camino con la profesora Bernarda. Así que de verdad espero que lo disfruten, y también insisto en que si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, lo hagan, como siéntanse en la libertad de hacerlo. No hay problema con eso. Eso, en primer lugar, quisiera señalar, como dijo la profesora, que claro, que mi interés por los textos de Juanita Fernández Solar vienen de la edición de Diario y Cartas, que es el primer libro al que yo me acerco, en el que fueron publicados sus escritos. Y por lo tanto, lo primero que intentamos hacer en la investigación fue establecer esta línea de tiempo, separando lo que era vida y producción de textos, de lo que posteriormente va a ser la edición de los textos, ya en la década, primero en el año 71 y luego en el año 83. Por esa razón, la pantalla además se divide en estos dos grandes bloques, como cuál es la vida de Juanita Fernández Solar, después Teresa de Jesús, porque ese es el nombre que va a adoptar en la vida religiosa, que nace en 1900, entre 1917 y 1919, es cuando produce la mayor cantidad de textos, produce alrededor de seis libretas autógrafas y varias cartas con diferentes destinatarios. Si mal no recuerdo, son más de 150 cartas que escribe en el periodo de dos años, que para mí es harto la verdad. Y en 1920, una vez dentro del noviciado, el monasterio del Espíritu Santo, murió prematuramente a causa de la enfermedad del tifus. Por otro lado, y ahí viene el segundo bloque de información, en 1947 inicia el proceso de beatificación de Teresa de los Andes, ya se llamaba así la causa hasta donde tengo entendido. En 1971 se publican, hasta donde hemos cotejado por primera vez los escritos de Teresa de los Andes, digo Teresa de los Andes porque con ese nombre se publican los textos, por Fray Ángelo de la Santísima Trinidad, quien en ese entonces era el vice postulador de la causa de beatificación. Y en 1983 aparece una nueva edición, que es de diario y cartas por el padre Marino Purroy, quien en ese entonces ya era el nuevo vice postulador de la causa, porque Fray Ángelo falleció. En 1987 es la beatificación de Teresa de los Andes por Juan Pablo II, en el Parque O'Him, yo creo que todos conocemos la bella historia. Y en 1993 se canoniza Teresa de los Andes también por Juan Pablo II. Como les comentaba entonces, la primera edición hasta donde nosotras hemos cotejado es Escritos espirituales de 1971 a cargo de Fray Ángelo de la Santísima Trinidad, ahí está la portada del texto. En términos generales son dos grandes bloques o dos grandes estructuras, que es por un lado el diario íntimo y por otro lado el epistolario, pero al diario íntimo se le agrega un apéndice que el editor llama Composiciones literarias y pensamientos de Sor Teresa de los Andes, y sobre esta sección, estas composiciones, que como dije es un apéndice del diario íntimo, Fray Ángelo de la Santísima Trinidad indica que Sor Teresa en vida obtuvo varios premios en concursos literarios, que en el fondo la idea de esta sección era presentar parte de estas composiciones y también algunos pensamientos sueltos para que, como lo dice él, el lector pueda formar su juicio sobre sus disposiciones literarias. Entonces tenemos un texto que abarca una gran cantidad de textos que no solo tiene que ver con el diario íntimo y el epistolario, que eran los géneros más bien referenciales y que en el fondo eran necesarios para la edición, para dar cuenta de las virtudes de Santa Teresa de los Andes, sino también estos textos que estaban en otro contexto, que fueron galardonados en concursos literarios, etc. Sin embargo, en la Apositio, que es un texto que reúne el resumen del proceso de beatificación y canonización de Teresa de los Andes, se critica este texto, esta edición a cargo de Fray Ángelo de la Santísima Trinidad, porque desde su punto de vista se retoca el texto original y se aplican leves modificaciones de carácter de sustento literario, no sustancial. En el fondo lo que conversábamos con la profesora Bernarda, lo conversamos varias veces, era a qué se refería esto, a qué se refiere que se hacen modificaciones de sustento literario o en términos literarios, y desde nuestro punto de vista tiene que ver con que se integran estas composiciones literarias y estos pensamientos que un poco desvían el foco de lo que era realmente importante y que tiene que ver con el proceso de beatificación de Teresa de los Andes. En el fondo la causa de la beatificación y la causa de la canonización tiene que ver con establecer ciertas virtudes cardinales y teologales en el fondo que la hacen merecer un lugar en los altares y por lo tanto una composición de tipo literario desvía la atención, no sé si se entiende eso, como que desvía el foco y en el fondo propone, nosotros lo llamamos así, un tipo de santa literaria o santa escritora que no viene mucho al caso. Entonces, en ese sentido ponemos esta cita porque nos parece que claro, o sea, está en italiano, no lo voy a leer en italiano porque no tengo tantas ganas de hacer el ridículo, pero en el fondo el diario y las cartas de Teresa de los Andes, ¿cierto? Se dice que son una fuente de vital importancia para establecer la intimidad de su vida y su camino de perfección, ¿cierto? Y sus virtudes, qué sé yo, y contrario a esto, escritos espirituales desvía el foco, retoca el texto, aplica criterios de lo que es y lo que no es literario a partir de estas composiciones que fueron galardonadas, etcétera. No sé si quiere agregar algo, profe. Sí, que en el fondo se espera de quien postula la causa que vaya como directo al grano en el fondo de qué se requiere para construir este argumento. En el fondo, si lo tomáramos retóricamente, es una defensa, ¿sí? Es una defensa de una causa, por lo tanto tengo que poner todos los argumentos para esa defensa y un argumento literario, claro, para nosotros quizá hoy en día es muy interesante, porque realmente es interesante lo que piensa Juanita, pero no va directo a lo que se propone en la causa. Y eso es lo que va a decir Valentina, ¿cierto? Que arregla la segunda oportunidad, digámoslo, que genera precisamente, y bueno, él va a decir la palabra genuino, estos son los genuinos textos, como si él no los fuera a retocar, ¿cierto? Marino Purroy, pero más allá de eso, él quita todo aquello que pudiera distraer la atención de la causa más fundamental que es el perfeccionamiento espiritual, qué sé yo, toda la construcción de esta imagen de santidad necesaria de demostrar. En el fondo eso, los argumentos tienen que ir todos alineados a una misma causa. Qué interesante eso. Independientemente, perdón, que uno pueda después tener una santa, bueno, la propia Santa Teresa de Ávila, ¿no? Después que escriban y que escriban poemas, por cierto. Pero alineémonos a lo que estamos buscando. Yo pensaba ahora que estábamos presentándonos, no quiero interrumpirlas, pero que estábamos presentando la sesión también, y pensaba finalmente en ese poder de la imaginación, como situarlo también como en el contexto del ciclo, cómo se puede proyectar a través de la imaginación una santidad en este caso, y eso sin duda que tiene que ver con un ejercicio de poder también, ¿no? Así que eso, ¿no? Sí, claro. O sea, en el fondo, esta parte de la investigación tenía que ver con eso, como tratar de establecer cómo se proyectaba esa imagen de la santidad, porque en el fondo, claro, uno puede decir, efectivamente, Teresa de Ávila, Teresa de los Andes, Juanita Fernández, tiene cualidades, tiene virtudes que la pueden hacer santa, y uno lo puede decir, pero también sentarse como a pensar ya, pero cuáles son realmente las cualidades que desde el punto de vista institucional de la iglesia, del Vaticano, son necesarias para establecer que esta joven era santa, o es santa. Entonces, como en ese sentido nos parece súper importante esto, como en el fondo, no lo literario, porque eso nos desvía, como esto no nutre la causa, no es un argumento a favor, así que por favor eliminan, un poco como cuando en los juicios se van eliminando los argumentos, es así, creo yo. Porque además... Ah, perdón. No, no, no. No, quería preguntarles, solamente para terminar eso también, eso literario, ese componente literario que quizás quisieron matizar, ciertos editores, según entiendo de manera muy general, está en los originales de Juanita Fernández, y quizás, bueno, pedirles ahora o más adelante, si pueden también reflexionar sobre cómo ella misma proyectó esa santidad, porque ella también tenía ese propósito, claro. Entonces, sí, eso. Un elemento que, perdón, qué importante, es como Juanita se imaginaba ya santa, Juanita hace un estudio, hace un estudio de qué es ser santa, y cómo se logra ser santa. Es impresionante, Juanita. Lee primero a Teresa de Isier, lee a Teresa de Ávila, ¿cierto? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para estar en San Juan de la Cruz? Y es lo más mateo que hay, es súper estudiosa, y es autoexigente, terrible. A ver, pensé, fue primero, lo primero que hice, ¿fue pensar en Jesús? Sí, no. Cuando estaba viendo, no me acuerdo si era la, cuando estaba asistiendo a misa, usted corríjame, cuando estaba recibiendo la hostia, ¿pensé realmente en Cristo o no? O se me fue la mente para otro lado, y es muy rigurosa. Esa pregunta que es, me posicioné bien del gran misterio de la redención de Cristo. Esa es la pregunta. Súper difícil. Yo no sé. No podría responder esa pregunta yo. Pero, claro, tiene que ver, como digo, con esto que tiene que ver, digo, como con lo más institucional en el fondo, con cómo se proyecta esa santa, como se imagina que es esta chica que va a ser santa, porque en el fondo están en ese tránsito, ¿no? Como de la beatificación, de la canonización, incluso anteriormente declararla venerable. Entonces, todos esos pasos que tiene que ir siguiendo para que de verdad, desde el Papa, en el fondo, diga, sí, efectivamente, esta chica es santa. Entonces, claro, después de este impas, casi como, bueno, se publica en 1971, se le hacen estas críticas como, lamentablemente retocaste el texto original, ¿cierto? Como lo modificaste, pusiste componentes literarios que no vienen a la causa y no sirven. Y además del fallecimiento de Fray Ángel o la Santísima Trinidad, cuando el padre Marino Purroy pasa a ser el nuevo postulador de la causa, hay una nueva edición de los textos de Juanita Fernández Solar, que es Diario y Cartas de 1983, y ahí lo tienen. Prepara nuevos libros sobre Sor Teresa de Loandes, ¿cierto? Este fue un breve, ¿cómo se llama esto? No soy periodista. Un breve texto sobre la preparación de Diario y Cartas. Eso, iba a decir como informe. Nada que ver. Está chocho ahí, ¿ven? Está feliz. Está, pero, on fire, sí. Entonces, de la tercera, del 3 de julio de 1983, es el mismo año en el que se publica la edición, y además a mí me parece muy importante que, de pronto, claro, ahora que uno está, o que yo ya he pasado un tiempo estudiando, me parece obvio que el texto estaba ligado a la relatificación, pero cuando empecé no era tan obvio, como establecer esa vinculación entre la publicación de los textos con el proceso de la beatificación y la canonización. Entonces, me parece muy importante que la noticia de la preparación del nuevo libro esté asociada siempre a la beatificación. Como, ni siquiera se le pregunta, ¿y qué trae este libro? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué escribió Juanita? ¿O qué escribió Teresa? ¿Qué sé yo? Si no, ya, pero díganos, ¿en qué está la beatificación? ¿Va a ser beata? ¿No va a ser beata? ¿Va a ser la primera santa de Chile o no? Entonces, en ese sentido, me parecía muy importante como esta imagen, porque vincula explícitamente ambos procesos, y además que sea de prensa, también me parece que sitúa históricamente el proceso. Y además me encanta que esté ahí como todo chocho, con sus cositas. Entonces, claro, esa es la portada de Diario y Cartas de 1983, y a propósito de su edición, Marino Purroy, en un breve apartado que se llama La presente edición, página 13, dice lo siguiente. El cambio de título es la novedad más llamativa de esta edición. La primera, titulada Escritos espirituales de Sor Teresa de los Andes, apareció en Santiago en 1971, quien compare detenidamente las dos ediciones tropezará con numerosas variantes, palabras cambiadas, frases ordenadas de otro modo, supresión de palabras e incluso de algunos párrafos. En la presente, tras largas horas de cotejo de lo publicado con los originales o con copias fidedignas, se entrega al lector el texto genuino de nuestra sierva de Dios. En esta etapa de la investigación, nosotras empezamos a leer un poco entre líneas, como sospechando, de pronto yo pensaba, y también lo conversábamos, a lo mejor estamos sospechando demasiado, como tampoco somos detectives, pero nos llamaba demasiado la atención que él, por nada, como casi sin ninguna provocación, diga, mira, hay variantes, te las voy a enumerar, si tú quieres en el fondo, si tú, lector, quieres comparar ambas ediciones, te vas a atropezar con esto, con esto, con esto, pero tienes que tener clarísimo que esta edición es el texto genuino de la sierva de Dios. Por lo tanto, dejaba como entrever también, o a mí me parecía, por ejemplo, que cuando enumeraba que habían palabras cambiadas, que habían frases, que se suprimían ciertas cosas, incluso supresión de párrafos completos, ¿por qué no dicen cuál edición? A mí eso me llamaba la atención, porque no dice, en la otra se hace esto, pero yo no lo hago, por ejemplo, sino como se deja un poco ahí la ambigüedad de cuál es la edición en el fondo que suprime o cambia o edita ese tipo de cosas, y al mismo tiempo se afirma, ¿cierto?, que este era el texto genuino. No sé si quiere comentar algo. La veo con cara. Lo que pasa es que es demasiado tentador, ¿cierto?, que salga lo genuino, es como una gema, ¿no?, ¿cierto? Dice, este es el texto genuino. Ah, sí, vamos a corroborarlo inmediatamente. Sí. Esta fue la tentación que llevó a Valentina al convento. Y eso es lo interesante, si usted nos puede contar esa experiencia, porque esto primero iba a ser, y esto es una experiencia literaria y de archivo interesante, gracias a esta pequeña investigación de, bueno, ¿qué se hizo con la edición? Vamos a lo original. Y ahí fue lo interesante que hizo Valentina es ir a los originales de Juanita. Claro, sí. Yo había tenido una experiencia de trabajo con Carmelitas Descalzas porque estuve trabajando con el archivo de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de Pedro de Valdivia, acá en Santiago. No me acuerdo el nombre, porque todos los nombres tienen Monasterio de San José, ¿me acuerdo? El Monasterio de San José de Pedro de Valdivia, porque también ellos sabían que yo estaba en ese momento, a mitad del 2018, 2019 me parece que fue, yo estaba buscando el tema de mi tesis ya. Entonces ellas me prestaron una serie de documentos, yo los iba revisando, aprovecho también de agradecerles porque fueron muy buenas conmigo. Y cuando yo decidí hacer la tesis de Diario y Cartas, o sea, de Diario y Cartas y Teresa de los Andes, me acordé de que había estado trabajando con ellas, le pregunté si existía como la posibilidad de contactarme con las hermanas de los Andes y ellas me hicieron el contacto y finalmente, claro, tuve que hablar con la hermana María de Jesús, que es una de las religiosas de los Andes, que también es un 7, es lo más lindo que hay. Y ellas fueron las que me dieron el pase con los manuscritos originales, también estaban muy contentas como de que la estudiaran, como también son muy conscientes de que se estudia poco a Teresa de los Andes, sobre todo del ámbito de los estudios literarios. Entonces estaban súper y siguen súper emocionadas con la investigación y se portaron un 7. Yo creo que lo más difícil de trabajar con los manuscritos, y ahí cuando mostremos algunas fotos se va a ver, es que la caligrafía de Juanita es muy curiosa, es muy angular. Entonces de pronto cuesta mucho entender lo que está escribiendo. Entonces tenía, por ejemplo, no sé, que usar una serie de herramientas, usé mucho lupa, por ejemplo, como tratar de mirar realmente cuál era la letra, después cuando uno ya la agarra las curvas y qué sé yo, es un poco más sencillo de entender. Sin embargo, al principio fue difícil en ese sentido, creo yo. Y además que, claro, como en las ediciones, obvio, está editado, está todo muy ordenado y se entiende, sin embargo, en los manuscritos originales hay muchos textos que están, bueno, también lo vamos a ver, en un discurso muy fragmentado, ella está, por ejemplo, reflexionando sobre el pecado y corta la reflexión y pone un reglamento y después del reglamento viene una lista de huevos y papas y chancaca, por ejemplo, y ese tipo de cosas. O está reflexionando. ¡Qué maravilla! Podríamos mostrarle, Valentina. Podríamos leer una lista. Veámoslo, veámoslo. Ya. Voy a pasar esta por mientras, pero por ejemplo, claro, aquí hay un ejemplo de la libreta número 4, que no está titulada, que es de 1918, y ustedes pueden ver que en el lado izquierdo de la pantalla dice propósitos, hay una breve reflexión, mi fin es amar y servir a Dios, luego, sí, luego sea Dios, cumple su divina voluntad y en el fondo, claro, es como los propósitos de vida y ustedes pueden ver, cierra la reflexión, va a escribir la palabra, yo intuyo, fealdad, porque dice feal, no la termina y empieza un reglamento. A las 4 y media tiene que estar levantada, a las 5 es la oración, a las 6 la misa, a las 6 y media es la revista La Casa, a las 7 estudios, entonces, a eso me refiero con ese discurso más bien fragmentado que en un principio fue difícil, porque en el fondo la gracia de las ediciones es que te entregan el discurso ya editado, ya ordenado, en el fondo, hay un proceso de selección, de adecuación de los textos que hace que sea más comprensible, más coherente en el fondo. Y encontrarme con esto, o por ejemplo, ahí está otra, una tabla de examen de conciencia, ella le pone escamen de conciencia, que es lo que comentaba a la profe, ¿ha sido mi primer pensamiento el de Dios? Sí, 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 no, 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 entonces se ve como un proceso en el que de verdad es relevante para ella establecer primero estas metas, que es de conquistar la santidad, que en el fondo también es de llegar a ser una carmelita, una religiosa carmelita con todo lo que eso implica y el rigor de ella en el fondo ponerse a esa meta y de verdad ir monitoreando y controlando su disciplina con respecto a su meta. Es un Excel, impresionante. Los primeros Excel, sí. Una máquina, Juanita, una máquina. Sí, de verdad. Yo al menos así personalmente la admiro, yo no sé si yo tuviera este rigor como para mi investigación y para escribir mi tesis, ya estaría terminada. Pues estaría convertida en una santa, por malo. La santa, la santa escritora de tesis, claro. Bueno, de los elementos que llama entonces mucho la atención es construir un deseo, un anhelo, un sueño, un futuro. Construyo mi futuro como santa que es súper difícil y buscar los modelos que me pueden ayudar para eso, ¿cierto? Para mi camino eligió a Teresa de Ávila que es como un poco complicado, complicado de seguir a Teresa de Ávila, pero así le gustaba a Juanita, bien rudo, bien difícil. Y luego, modelos de escritura también, ahí es interesante y si usted le pudiera a Valentina hablar de eso, porque el modelo de escritura que ella elige en determinado momento es el que está un poco, vamos a decir, de moda, que es la tradición francesa de Teresita de Lisier. Entonces, mezcla el contenido de santidad de una Teresa de Ávila, una Teresa de Jesús, pero lo dispone de forma más moderna con la santa de moda, o no me acuerdo Valentina, si ya estaba santa o todavía no, Teresita de Lisier, ¿no? Porque Teresa de Lisier fue canonizada en 1925, pero era beata. Estaba casi, claro. Entonces, y ella lo menciona explícitamente, en el fondo busco mi modelo a seguir y hago un checklist de lo que tengo que hacer para ser como ella. Claro, sí, con respecto a Teresa del Niño de Jesús, voy a partir al revés, después hablamos de Ávila, pero con respecto a Teresa del Niño de Jesús, claro, está este modelo que es más bien escritural, que yo lo veo en la libreta número uno, fundamentalmente, porque a diferencia porque a diferencia de las otras libretas que tienen este discurso más bien fragmentado, que se nota que en el fondo que era una escritura íntima, que ella no estaba pensando en un receptor en el fondo, si ella pone estas tablas y se instala segmentos que en el fondo fragmentan su discurso, es evidente que ella no lo va a compartir con alguien, no está pensando en compartirlo, sin embargo, la primera libreta sí, la primera libreta se dirige a la madre Julia Ríos, quien era la directora espiritual de las estudiantes del Colegio del Sagrado Corazón, institución en la que ella era estudiante, ella lo llama diario, ¿cierto? Esta es una de las primeras páginas de esa libreta, en la parte de arriba ustedes pueden ver, dice, dedicada a la madre Julia Ríos, religiosa del Sagrado Corazón, historia de la vida de una de sus hijas. En este discurso, que es más bien en términos de género, es una autobiografía, como ella mira hacia el pasado y establece cuáles fueron los puntos claves de su formación espiritual, cuáles son en el fondo los hitos más importantes desde ese punto de vista, también es evidente la influencia de Teresa Elicie en la medida de, por ejemplo, madre querida, usted cree que se va a encontrar con una historia interesante, no quiero que se engañe, la historia que usted va a leer no es la historia de mi vida, sino la vida íntima de una pobre alma que sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y gracias. La historia de mi vida se resume en dos palabras, sufrir y amar. Aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo, es decir, a los seis años o antes, yo sufría, pero el buen Jesús me enseñó a sufrir en silencio y desahogar en él mi pobre corazoncito, etc. Lo que a mí me parece muy importante es la diferencia que ella establece entre historia de vida e historia de la vida íntima, porque en Historia de un alma, que es el texto que escribe Teresa de Lisier, que también son manuscritos, son tres manuscritos, una de las primeras cosas que dice Teresa del niño Jesús es, esta no es la historia de mi vida, es la historia de mi alma y de hecho eso es lo que le da el título al texto, como Historia de un alma. Y una de las cosas que dice es que la gran diferencia es que ella no va a narrar solamente cuál fue su vida, sino que va a incluir las reflexiones actuales que ella tiene sobre esas vivencias. Un poco casi, yo lo comentaba con la profesora, un poco casi como la definición de autobiografía, como un yo que mira hacia el pasado pero que tiene su punto de vista en el momento de la enunciación y por lo tanto reflexiona sobre su vida. Esa distinción Juanita también la utiliza, como esta no es la historia de mi vida, es la historia de la vida íntima que está así como decir la historia de mi alma y claro, en el caso de Teresa Elicie como también dijo la profe tiene que ver con el contexto, la influencia francesa a inicios del siglo XX en la élite chilena es muy importante, o sea, es una de las grandes influencias la francesa y de hecho un historiador que se llama Marciano Barrios Valdés que tiene un texto que se llama La espiritualidad chilena en tiempos de Santa Teresa de los Andes dice que durante 1860 hasta 1930 más o menos hace ese corte metodológico es muy importante el arribo de congregaciones de origen francés e italiano a Chile y en ese sentido las órdenes de corte colonial español que promovían una vida contemplativa ascética empiezan a convivir con estas congregaciones que son de vida activa y que tienen una mirada más misionera de lo que es la religión y en ese sentido me parece muy importante como la influencia de Teresa de Lisier en la escritura de Juanita Fernández Solar sobre todo considerando esta primera libreta porque la influencia tiene que ver fundamentalmente con la articulación de un discurso autobiográfico hay otras cosas como por ejemplo esto también lo dice Corina Rosenfeld en uno de los estudios que hace sobre Teresa de los Andes ella dice que es innegable que una de las cosas que Juanita Fernández en el fondo emuló e imitó de Teresa de Lisier es la periodización de la vida es decir mi vida viene de tal periodo a tal periodo que eso también lo establece Teresa de Lisier en su autobiografía como yo tengo tres periodos de vida el último periodo de Teresa de Lisier son los primeros años en el Carmelo en cambio Juanita dice yo tengo dos periodos de vida pero también lo conversamos con la profe que es evidente que no puede poner un tercero porque el tercero son los primeros años en el Carmelo y esto lo escribe en 1917 cuando recién quiere ser una Carmelita entonces no tiene la posibilidad de estructurar esa parte de su vida bueno quizá podríamos ahora dejarla abierto para las preguntas y para si alguien tiene más ideas porque esto es infinito los documentos de alguien que escribe como ella son infinitos también podemos hablar de las cartas que son hermosas la carta a su padre la carta a su familia abramos entonces las preguntas si les parece ¿puedo partir? ¿puedo aprovecharme? me es inevitable pensar cuando hablan de la de la escritura la edición en realidad de los escritos de Juanita pensar en la que fuera la primera santa canonizada americana que es Rosa de Lima como pienso que son procesos tan parecidos en el sentido de que Rosa de Lima fue una santa que se construyó en el fondo una santa que se fabricó en un contexto es una santa que sirvió como emblema de la contrarreforma ¿cierto? como para decir miren está funcionando aquí el plan evangelizador tenemos una santa que cumple con ciertos requisitos como el amor a la pasión a la eucaristía y a un montón de cosas que ella vivía en su espiritualidad entonces mi pregunta no sé si han pensado en su investigación acerca del contexto de beatificación de de Juanita que como veo la edición claro en el año 83 la primera en el 71 o sea hay un contexto en Chile complicado de la dictadura no sé si ven que tiene algún vínculo con el mundo social o finalmente qué es lo que quiso quizás Marino Purroy destacar porque ustedes hablaban justamente de que ella o sea de que la edición que él hace él es para destacar ciertas virtudes ¿cierto? entonces esas virtudes están situadas en un contexto no sé si lo han trabajado eso o pensaron sí o sea en una primera formulación del proyecto como les comentaba yo parto con diario y cartas y como con la contextualización de las ediciones tratar de trazar esa línea temporal en el fondo que va desde 1900 a 1983 como que era un largo tiro en el fondo que es con el nacimiento de Juanita Fernández y con la publicación de diario y carta y en esa línea claro la vinculación con un contexto histórico que como tú dices tiene que ver fundamentalmente con la dictadura fue en algún momento un eje de la investigación que en este momento lamentablemente hemos tenido que dejar en segundo plano porque el trabajo con los manuscritos fue muy grande ¿cachai? entonces como fue una labor demasiado como brutal no quería usar esa palabra porque es como un meme pero es verdad como que fue brutal entonces tuvimos que focalizar muchos esfuerzos como en el trabajo de determinar primero a qué ascripción genérica esto es una autobiografía esto es un diario porque ella no lo llama diario porque ella lo llama notas hay una libreta por ejemplo de la número 5 que se llama cartas y spoiler no hay cartas ¿cachai? como es un poco como lo hablábamos con la profe cuando uno se compra un cuaderno y le pone un título y va a decir voy a ocupar este cuaderno para esto y nunca lo ocupo para eso entonces esa labor como digo nos ha llevado mucho tiempo y dejamos de lado un poco lo que era el contexto histórico de la publicación sin embargo hay una historiadora que se llama Alexandra Linderatay ella hace todo un proceso muy bueno de síntesis de cómo fue el proceso de veratificación y canonización desde 1947 que es cuando se abre el proceso hasta 1993 que es cuando la canonizan en el fondo y una de las cosas que concluye es que efectivamente en el contexto político tan turbulento de la dictadura era necesario establecer estas figuras como de unión como de unión nacional de unidad entonces pensamos pensamos también en Teresa de los Andes yo también he pensado mucho a propósito de Gabriela Mistral como la madre de Chile cierto que en el fondo no podía el poeta nacional no podía ser Pablo Neruda porque Pablo Neruda había militado en el Partido Comunista también entonces sí creo que tiene que ver pero lamentablemente como digo no he profundizado tanto en ese aspecto porque el acceso a los manuscritos también me llegó así como un milagro pero ha sido mucho mucho trabajo pero creo que tiene que ver por ahí también ahora perdón no lo que iba a decir hay otras palabras Valentina para que alcancemos perdón ah ya perdón cortito lo que sí quería señalar que efectivamente es no es por banalizar pero bueno tenemos la avenida antes de banalizar tenemos la avenida de Juan Pablo II el 87 en la Florida se acuerdan ahí estuvo en ese templo también hubo una inauguración del seminario pontificio bueno en varias partes hay claramente un fenómeno complicado y muy rápido Juanita desde su gratificación a su canonización ocurre en solo 6 años eso es muy poquito y claro si consideramos Santa Rosa de Lima cierto que los mexicanos decían cómo no pusimos recursos nosotros para tener una santa como Santa Rosa eso es una cuestión de voluntad decían y de recursos entonces sí hay algo relacionado con unidad nacional en lo que habría que meterse cierto en lo que habría que hincarle un poco el diente sin banalizar por supuesto el tema pero también para sí banalizarlo tenemos al mismo tiempo un mismo universo que al mismo año tenemos a la Voloco entonces hay Chile está tratando de aparecer en el mundo con figuras cierto que borren quizá un poco esta imagen internacional que ya estaba teniendo muy complicada con Derecho Humano no le quita Juanita pero tampoco hay que dejar de decirle eso y ya para que pasen con las otras preguntas sí interesante todo realmente tenemos sí un par de manos levantadas la de Josefina primero y después la de Alejandra reactivar audio ahí sí ahí sí gracias me parece fascinante y preciosa la investigación y gracias por compartirla y que ganas de mirar los manuscritos y agarrarlos y que envidia que que bonita experiencia que para acceder a ellos tuviste que que entrar al monasterio y como parte de la regla monástica yo te quería preguntar si es que se ve una tensión que yo me imagino que hay pero quizás quizás no entre esta santidad individual como en la la unicidad del alma el ser santa porque eres única versus el borrarse a través de la regla monástica que justamente como normar tu tiempo y que la norma se convierta en la vida entonces como si a través de la si la escritura también yo me imaginaba que quizás era una herramienta de vanidad como se ve en otras santas si se aplaste esa atención y cómo y dónde se ve si yo creo que claro en el caso de las libretas por ejemplo como había comentado un discurso muy íntimo entonces no creo que haya vanidad en el sentido de mostrarse a su noto que responde a sus ganas de controlar y de ejercer disciplinas sobre sus propias prácticas y en el fondo monitorear su proceso como como la tabla no como pensé en Dios si no si no y ahí como articulando diariamente si lo hizo si no lo hizo cuánto lo hizo en el fondo ese tipo de cosas la libreta número uno tiene como mencionaba otras características que efectivamente ya se quiere mostrar frente a un otro porque el gran objetivo y esa es parte de la hipótesis de la investigación el gran objetivo de esa libreta es primero comunicar que ella tiene vocación de religiosa carmelita y también defenderla porque tal y como ella lo indica la madre Julia Ríos le dijo que su cuerpo no iba a poder con las carmelitas le dijo básicamente tú eres una debilucha como yo no sé si te la vaya a poder como con la orden de las carmelitas entonces es muy es muy curioso que ella o a mí me gusta mucho que ella su respuesta no haya sido como si si puedo si no si puedo y te voy a demostrar que yo escribo una autobiografía que además emulo un modelo que es el modelo de Teresa de Lisier y hablo en el código de las religiosas porque utiliza todos los tópicos de la autobiografía monacal en el fondo en cuanto a la atención que tú me mencionas yo veo que hay una tensión pero hay una tensión constante entre su cuerpo y sus ganas como sus impulsos espirituales ella sabe que es débil ella sabe que es regalona ella se pone en esos términos ella sabe que es vanidosa pero no quiere serlo y lo pone así textual como de hecho hay una parte en la que habla de su cuerpo y lo dice así cito textual vaso de corrupción que me alejas de los deseos de mi alma entonces efectivamente hay una tensión ahí entre cuál es su realidad física cuáles son sus deseos de vanidad de verse bonita hay partes textuales del diario en las que dice hoy día me miré al espejo no lo pude evitar no pude evitar mirarme al espejo para ver si me veía bonita por ejemplo entonces yo veo esa tensión como entre cuerpo alma como ella de verdad quiere de verdad quiere llegar al modelo yo creo que y de hecho llegó no es como no es como que ella solo quería ella llegó llegó al noviceado del monasterio escribe que no sé cuando escribe la sexta libreta que es la única que escribe en el contexto del claustro a diferencia de las otras cinco que son fuera cuando ella todavía era estudiante inicia la libreta diciendo hace ocho días que estoy en el Carmelo ocho días de cielo por ejemplo entonces en el fondo cumple su meta pero esa tensión como de no lo voy a lograr porque soy muy regalona porque en el fondo soy de vilucha porque mi cuerpo no va a resistir es un discurso que está constante que es transversal en las libretas no sé si respondí tu pregunta sí sí mucho y no sé me hace pensar que que al final o sea la meta le gana la meta es la santidad y no porque también el viaje es hacia adentro y hacia un adentro que también tiene tentaciones pero siempre parece que tiene que ganar el ajustarse al modelo al modelo pero sí gracias ahora una cosita que quería señalar no es siempre la monja tiene un modelo de religiosa pero acá es un modelo de santa claro eso implica que ella tiene un control absoluto de lo que escribe absoluto de su vida de lo que piensa de lo que escribe de lo que hace de lo que quiere de a quién le escribe y qué le dice a cada sujeto a quien le escribe y qué quiere obtener de aquello porque también hay una santidad que ella considera del mundo cierto que tiene que ver con una caridad misional también y ella quiere convertir a sus familiares cierto también a la fe y por lo tanto le escribe bueno conviértete o al padre a su papá papacito deme permiso entonces no es que ella esté como divagando más allá de la cuenta de la compra digámoslo hay un absoluto control de esa escritura en tanto no se puede perder ni uno de la hebra ni un pelito de la hebra de lo que ella quiere hacer y eso como construcción de individuo de subjetividad es muy interesante sí yo creo que es impresionante el nivel de manejo de discurso que tuvo como saber como dice la profe saber que el diario en el fondo responde a esto entonces estas libretas que son por ejemplo notas íntimas o ella las llama así notas notas íntimas las voy a ocupar para esto porque me sirve para controlar mi proceso la carta la voy a ocupar para esto porque me sirve en el fondo para cumplir mi afán misionero con mi familia con mis amigas con mis compañeras de colegio la autobiografía la voy a utilizar para esto porque yo quiero defender mi vocación de religiosa entonces de verdad yo creo que es impresionante el rigor y el manejo del discurso que tuvo tenemos otra otra pregunta por aquí Alejandra hola hola ¿se oye? sí muchas gracias es muy interesante ahora me quiero poner a estudiar este tema que no es mi tema para nada súper fascinante no sé si lo comentaron yo me tuve que desconectar un segundito pero esto que mencionaban como este supongo origen medio literario que ella tenía en algún momento me pregunto cuál es la relación con esta otra identidad escritural justo que mencionaba Bernarda si hay algo ahí algún vínculo o no tiene que ver con el proyecto no sé me da curiosidad como ese origen supongo en términos temáticos el desarrollo es la vida monacal Cristo yo quiero llevar la cruz de Cristo hay una serie de poesías también en el que ella desarrolla como por ejemplo mi celda va a ser de tal y tal forma en un poema ese tipo de cosas y además los textos que ganaron premios hay uno que se llama Sombra y Luz en la Edad Moderna que es precioso a mí me encanta y es una gran defensa de la iglesia católica sobre todo en el contexto de la contrarreforma como esa sombra esas sombras son los enemigos de la iglesia y la luz viene de ciertos personajes históricos que en el fondo en un contexto turbulento como lo es por ejemplo la reforma salieron a defender los valores de la iglesia y ahí pone de ejemplo a Ignacio de Loyola por ejemplo o a Francisco Javier también como estos personajes que defendieron la luz de la iglesia entonces en términos temáticos claro se asemeja a las libretas pero son otras las formas como hay un desarrollo de lo que es la espiritualidad de lo que es la vida monacal de cómo ella cree que sea su celda de cómo ella se imagina llevar la cruz de Cristo qué sé yo ahí hay una línea que es transversal en sus textos y hay un tema recuerde Valentina cuando ella dice no solo debo ser santa sino que me deben reconocer como santa el mundo me debe ver como santa porque no saco nada con ser santa que nadie lo sepa incluso sabe ella y por lo tanto todos sus escritos en ese sentido Fray Ángel lo tenía razón o sea es parte de lo que ella escribió de una mente que está pensando solo en aquello pero para el proceso el proceso es mucho más burocrático ¿cierto? y había que acotar entonces en términos literarios amplios sería ensayística religiosa pluma pluma libre escribiendo sobre ideas que se relacionan con lo mismo no está bueno mi abuela era de esa época y decía que ellos le generaban este ejercicio de los versos escribir y el tema preferido era religioso entonces también es parte de la educación de la época entonces en ese sentido literario claro porque además uno de sus grandes modelos es Teresa de Ávila indudablemente como yo creo que por ejemplo cuando hablábamos de Teresa del niño Jesús Teresa de Lissier que es una santa francesa efectivamente hay un modelo escritural que tiene que ver con la forma del discurso la autobiografía establecer que es la historia del alma no de la vida establecer periodos organizar cierto como el discurso que se yo pero el modelo de santa es indudablemente Teresa de Ávila como yo lo veo por ejemplo y lo hemos conversado en este otro tipo de libretas que son más bien fragmentarias que se yo hay cosas que son calcadas del libro de la vida de Teresa de Jesús cosas que son así calcadísimas por ejemplo sobre todo en la sección en la que se habla de cuáles son los grados de la oración esa parte la comenta mucho en la libreta como santa Teresa dice que los grados de la oración son estos son estos son estos entonces el alma tiene que hacer como que va a regar su jardín cierto y en un primer en una primera en un primer momento perdón el alma le cuesta mucho regar porque tiene que ir a buscar el agua y después traerla y al último grado cuando llueve porque Dios en el fondo te entregó todas las mercedes y no tienes que esforzarte casi como para llegar al último grado de la oración eso lo comenta mucho establece por ejemplo hay una parte en el libro de la vida en la que justamente Teresa de Ávila dice que el alma tiene que reflexionar mucho sobre el misterio del sacrificio de Cristo que ese es el misterio más relevante en la reflexión del alma y en las tablas estas tablas que ella establece como para monitorear su proceso una de las preguntas es ¿he reflexionado sobre el gran misterio de sacrificio de Cristo por la humanidad? entonces ahí uno ve que claro no es una cita directa pero efectivamente está el modelo de la oración del libro de la vida operando sobre todo en las libretas que son como de las dos a las cinco y sin duda las seis que es cuando ya la escriben el noviciado y en el fondo son apuntes sobre lo que le recomiendan los confesores cuáles son los retiros espirituales que se conversan el claustro también ese tipo de cosas gracias solo también la idea de la metáfora vinculando con lo literario que interesante ese recurso que me imagino es muy común en la escritura religiosa pero también hay un vínculo como de sombra y luz y toda esa claro imagen simbólica metafórica del alma y su camino etcétera muchas gracias sí de nada oigan y por curiosidad Teresita Juanita no tuvo no muestra visiones ni experiencias extáticas ni nada o sí 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 o sea ella comenta por ejemplo que cuando tenía alrededor de 15 años empezó a hablar con Cristo entonces Cristo le dice que su vida debe ser como en el carmel o ella en algún momento también cuando se acerca el momento de entrar al noviciado tiene ciertas dudas como como el periodo en el desierto casi de hecho Marino Purroy pone notas muy curiosas que pone bueno los lectores que no están habituados como al lenguaje de los místicos esto claramente una referencia a San Juan de la Cruz que se lleva la rola pero claro tiene esos diálogos o coloquios con Jesús con María también ella dice que María también le habla mucho y cuando está en el noviciado tiene periodos en los que se le aparecen visiones por ejemplo ella dice la Virgen María llorando porque acaban de crucificar a Cristo y ella no se puede levantar como que su cuerpo no le responde hay un episodio también en el que siente que se levanta del suelo que levita pero eso ya esos episodios como más más brutales por así decirlo son casi al final y están en la libreta 6 que es la que escribe en el contexto como del noviciado gracias lo que quería agregar es que hay un contexto de enunciación muy distinto Juanita que en la escritura de monjas tradicional digámoslo así que se regía por el discurso confesional y que eso le daba le daba un tono muy angustioso porque había que decir la verdad frente a alguien que me un sujeto masculino cierto que me iba a juzgar solo o con más personas y eso podía terminar en mi condena entonces el juego al confesar entre decir la verdad y dejar la interpretación de lo dicho a otro eso no lo tiene Juanita porque Juanita no tiene que preocuparse de aquello entonces eso es muy interesante porque una monja no puede llegar y decir que se le apareció Cristo yo he visto relatos de monjas que siempre compre la duda creo no sé si soñé usted sabrá padre yo puedo estar equivocada y puedo estar demoniada usted sabrá como mucho temor a que eso signifique vanidad estar engañada por el demonio los embelecos que le llaman en la colonia es muy complejo y Juanita no tiene eso entonces tiene una mayor libertad que ella en realidad no se toma porque la principal juez es ella misma pero no tiene a un otro y eso también es interesante porque ella busca al sujeto masculino que la guíe para lo que ella quiere y si es muy laxo como más relajado Juanita no se ponga el silicio no haga tanto ayuno mi hijita no esto es muy blando yo busco otro más rígido porque si no me puedo caer en vanidad o no me sirve para lo que yo quiero en ese sentido es una agente de su propio proceso ella mucho más que las otras monjas son más pasivas entre comillas y eso genera unas tensiones que Juanita no tiene eso lo saca Teresa de Ávila que está de justamente decir este confesor no me gusta porque es muy muy blando claro y además está en ese diálogo como con un confesor que es del siglo XX ella tiene un modelo que es de Teresa de Ávila del siglo XVI entonces efectivamente se produce como esa falta de comunicación entre lo que es santidad lo que yo quiero para mi vida y lo que un padre cierto que también habían padres que eran de congregaciones de vida activa de origen italiano y francés que por esa misma razón tampoco eran tan útiles para lo que ella necesitaba entonces se producen esos desencuentros casi pero lo que vino después perdón fueron otros desencuentros al final cierto en esa relación con los editores posteriores también como que siempre estuvo durante esos hay una pregunta que les quiero leer que hace Francesca Costa por el chat pregunto Francesca si hay muestras de escritura de Juanita que no están relacionadas a ser santas sí sí o sea en general son como cosas muy cotidianas como el otro día lo comentábamos con la profe de libretas que dedica por ejemplo solo a establecer cuánto gastó de plata o cuánta plata le deben como no sé hoy en septiembre gané poner una libreta una de las libretas inédita pone septiembre gané 350 pesos y hace el desglose Rebeca me dio no sé cuánto mi mamá me dio no sé cuánto Lucía no sé cuánto y después claro sigue la libreta y desglosa en qué gastó esos 350 pesos es muy a mí me gusta mucho porque pone huevos papa chancaca como cosas así harina al final como que se mezcla esa historia de la vida y la historia del alma en las mismas en las mismas libres qué bonito eso lo encuentro fascinante todo lo que nos han contado realmente sí o sea a mí la verdad es que me gusta mucho no es porque sea mi investigación pero me gusta mucho me gusta mucho el tema y creo que una de las cosas como más destacables es lo que hemos conversado como que Juanita Fernández Solar en realidad era una persona que tenía un manejo muy amplio de los discursos en general como que conocía cuáles eran sus formas cómo esas formas respondían a ciertos objetivos y además encauzó su propia imaginación se imaginó santa y esa imaginación la llevó a la escritura la escritura en el fondo es una de las herramientas que a ella le permite monitorear controlar su proceso de perfeccionamiento espiritual y que finalmente es la herramienta que le permite convertirse en santa también cierto un tema interesante también para como para cerrar es que tenemos como muchos prejuicios a la hora de estudiar textos religiosos como si fuera pertenecieran a sujetos como muy diferentes del corriente y no porque claro independientemente de sus motivaciones que se podrán compartir o no también uno puede rastrear allí motivaciones que son transversales son universales a todos los sujetos y como eso se yo quiero algo quiero conseguir algo no se trata de ser meritocrático pero tengo un sueño tengo un deseo y como camino hacia él con esa disciplina bueno Sor Juana también lo tenía tanto el queso y decía no voy a comer queso hasta que no logre tales cosas yo digo pucha yo no tengo esa voluntad pero estos son sujetos con gran voluntad para conseguir lo que quieren y la escritura es un gran elemento para que una gran móvil y lo interesante en el caso de escritura religiosa de monjas de mujeres es que siempre se mezcla con la vida íntima eso es muy lindo mi padre mi hermana mi madre entonces esa familia que está alrededor bueno en una congregación en que son también hermanas entonces eso también quería recalcar lo que tenemos mucho que estudiar de textos religiosos considerándolos como sujetos 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 hombres mujeres no sé que buscan algo y a través de su escritura lo piensan lo piensan y lo y lo imaginan claro y también también lo proyectan esta es una carta que le escribe a su padre el 25 de marzo de 1919 le quedaba poco más de un mes para entrar al noviciado y recién ahí le cuenta que quiere ser religiosa carmelita entonces esta carta es la petición de por favor déjame como déjame ir como al carmen porque no lo había conversado con él y cuando la leímos con la profe nos dimos cuenta que es impresionante el discurso que arma como retóricamente en el fondo porque claro dice yo dependo de usted de mi papá querido es preciso pues que usted también me dé se está referiendo al permiso sea perfectamente que si no negó la Lucía a Chiro la Lucía a su hermana mayor que se casó con Chiro pues su corazón es demasiado generoso como he de dudar que me dará su consentimiento para ser de Dios cuando de ese sí de su corazón de padre ha de brotar la fuente de felicidad para su pobre hija no lo conozco usted es incapaz de negármelo porque sé que nunca ha desechado ningún sacrificio por la felicidad de sus hijos comprendo que le va a costar para un padre no hay nada más querido sobre la tierra que sus hijos sin embargo papacito es nuestro señor quien me reclama podrá negarme cuando él no supo negarle desde la cruz ni una gota de su divina sangre es la virgen su perpetuo socorro quien le pide una hija para ser la esposa de su adorado hijo y podrá rehusarme reciba muchos besos y abrazos de su hija que más lo quiere Juan postdata no necesito que me guarde el secreto perdóneme papacito la pena que en esta carta le voy a dar pero es Dios quien me lo ordena lo que comentamos con la profe es que primero no le da salida no es por favor dame permiso es después es posterior yo sé que tú no me lo vas a negar porque usted es incapaz de negárselo a su hija y además su hija que más lo quiere entonces esa construcción del discurso que también es muy por ejemplo lo que hemos comentado con respecto al discurso de monjas que es decir es Dios quien me lo ordena yo esto yo no lo busqué como no es que yo lo quiera es que él me reclama para que me case con él es la virgen su perpetuo socorro quien le pide que me haga esposa de Cristo ese desvío de la acción en el fondo de desviar la acción porque es Dios quien lo ejerce es muy propio también del relato monacal y ella en este contexto lo está usando para fines específicos que es persuadir del permiso su padre y en ese sentido estos son los ejemplos que también nos permiten hablar de que hay un manejo importante del discurso efectivamente en términos retóricos está muy bien armada la carta en algunas partes también en la misma carta que es una carta bastante larga le dice que no se preocupe porque además si la deja como ella va a ser carmelita y como las carmelitas son tan devotas y son tan fan y sacrificadas qué sé yo incluso le va a servir a él porque ella va a rogar por su alma entonces su alma va a llegar al cielo sí o sí si él tiene una hija carmelita y que no se preocupe si lo van a criticar por dejarla ser monja porque es mucho mejor que su hija se case con Dios a que se case con un hombre a que se case con el chiro claro con el chiro es casi como sacárselo en cara oye tú le dijiste que sea la lucía oigan quería leer un comentario de Luisa Caranza experta en Teresa de Ávila todo esto que dice será una tesis muy interesante gracias por compartir este proceso con lo que estoy sumamente de acuerdo y quiero agradecerles a las dos Bernarda y Valentina por su generosidad de compartir con todos nosotros este estos descubrimientos que han hecho que son tan relevantes en ese artículo que tú mencionabas Vale de esta historiadora Alexandrine de Latay de Alexandrine de Latay ella dice en ese artículo justamente que los chilenos no conocen los escritos de Teresa de Jesús de los santos digamos a diferencia de los franceses que sí se saben casi que de memoria los franceses católicos la historia de un alma entonces este trabajo que hacen ustedes también favorece mucho la imagen que uno pueda tener más allá de esa imagen de esta niñita con un hábito fototopiado casi y que no conocemos realmente lo que hay dentro de ella entonces en verdad muchas gracias por compartir esta investigación en curso estamos con muchas ganas de leer sus resultados avísenos ahí como va la cosa ojalá que hayan pronto así que un millón de gracias Bernarda y Valentina por compartir con nosotros y gracias a todas ustedes y a todos ustedes por también habernos acompañado Benjamín Castro dice muy buena la investigación muchas gracias y nos vemos Dani el 22 de julio el próximo nuestra próxima lo tengo el 22 a las 6 el 22 de julio a las 6 tendremos nuestra próxima sesión en la que conversaremos con Felipe Cásen y Francisca Vácovich sobre la imaginación y el sonido cómo el sonido la música nos lleva a ciertos momentos ciertos estados de conocimiento que nos permiten justamente imaginar también así que están cordialmente invitadas a a esa próxima sesión muchas gracias que tengan linda semana y hasta pronto que también me despido agradeciéndoles muchas gracias hasta luego precioso chau chau muchas gracias a todas y a todos chau Bernardo y Valentina gracias chau Alejandra chau gracias por la invitación chau que estén bien chau nos vemos chau chau